Arriba Provincial Las locas ilusiones me sangraron de Hip-Dickway Wee-Uuuh Las locas ilusiones me sangraron de Hip-Dickway Como recuerdo el día feliz de mi partida Provincial Mientras que mi madre Decía mi hijo mío, llévate mi bebé Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que mi querer forje Provincial Añoro con dolor Luché como varón para vencer Para vencer Por sueños plantas Desde el Perú Perú Provincial Arriba Provincial Más locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Más locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Provincial Provincial Más locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Más locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Provincial Más locas ilusiones me sacaron de mi pueblo